...público de México, muchas gracias Angelina Melnicova. Y damos paso a otro lujo de esta Gala Gimnástica Internacional, un doble medallista mundial, triple finalista en los Juegos de Río de Janeiro, en los Olímpicos del 2016. Desde Cuba llega a las barras paralelas con la música de Pitbull, Manrique Lardue. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!